Bienvenido, señor Mete. Buenos días. Adelante. Señor Mete, ¿está usted bien? Sí. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Le agradezco mucho que me lo pregunte, gracias. La señora Nisan está arriba todavía. Nisan era nuestra mejor amiga, ¿recuerdas? Está bien. Gracias. De nada, qué amable. Gracias. 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 ¿Cómo podías estar con esa mujer? Mírame a los ojos y dime quién es esa maldita. ¿Hace cuánto que estás con ella? ¿Hace cuánto que estás con ella? LARGO TIEMPO. Pero. ¿Y tú? Tú... que eras todo para mí. Eras todo para mí, mi amigo de la infancia, mi compañero, eras mi familia. ¿Ahora qué eres? Se terminó. Se terminó. Tú ya no eres nada para mí. Espera, ¿por qué? Tú ya no eres nada para mí. 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 ¿Qué pasa? Encontraría que te asesino, cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Señor Mete? ¿Señor Mete? Su mamá lo espera a desayunar, señor. Su mamá está aquí. Su mamá lo espera a desayunar, señor. Su mamá lo espera a desayunar, señor. Llegó mi hermano. Justo a tiempo estaba... ¿Es la casa de Efe Caratas? Así es. ¿Qué es de él? Su hermana. ¿Qué le pasa, Efe? ¿Qué quieren con Efe? No me digas. Por favor. No me lo digas. Váyase. Váyase. Señora. Váyase. Váyase de aquí. Señora. Váyase. Lo siento mucho. Mis condolencias. No me lo desayunan. Boca. ¡Papá! Feliz Día de las Madres ¿Mete, hijo? Anoche soñé con tu hermano Efe venía a la casa Decía Mamá, estoy de vuelta Yo lo tocaba para ver si era cierto Sentía su calor Lo sentía Como si viviera Como si no hubiera muerto Quisiera abrazarlo solo una vez más Acariciarlo Vete ¿Qué pasa? ¿Estás muy extraño? Nada Oí que peleabas con Nissan en la mañana Nada serio, eso espero No, nada Nada Tus ojos están Muy Muy extraños esta mañana ¿Estás enfermo? Puede ser un pequeño resfriado Nada más Voy a darte algo para eso Espera No, déjalo Déjalo Está bien Ya pasará Nissan se está portando muy caprichosa No sé qué tiene desde anoche Ya arreglaste las cosas, ¿verdad? Sí, claro Buenos días Buenos días Bueno, ¿qué hacen ahí? A la mesa A desayunar Coman ustedes Yo voy a tomar un poco de aire No, no, hijo No te vas a ir sin desayunar Es un día especial para ti Tienes que estar fuerte Hoy es el gran día No mete Estás en el lugar de tu madre, hijo Así es Ya lo sabía Me dará buena suerte Tienes razón Claro que sí Quédate ahí, hijo Ay, señor Mete Mil perdones Deje el huevo cerca de usted No te vas a ir No te vas a oír No te vas a oír No te vas a oír ¿Hola, Nisan? ¿Qué sucede, mamá? Ay, amor, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas llorando anoche? Métete hizo algo, ¿no es así? Dime Mamá, no quiero hablar de ese asunto por teléfono No estoy de buen humor, de verdad Pero quiero saber, ¿cómo estás? Mamá, estoy bien No te preocupes, podemos hablar de esto más tarde Es que no sé nada, hija Solo quiero saber cómo estás Esperé a que se fuera tu padre para llamarte ¿Hola, Nisan? Hola ¿Me escuchas, hija? ¿Nisan? ¿Me cortó? Hola Mamá, yo te llamo después Al hombre más guapo del mundo Te quiero mucho Desde el 2013 ¿Qué es? ¿Qué es eso? Tú te encargarás de los italianos, ¿no? Así es Bien No quiero que haya ningún problema Al menos hasta que firmemos el contrato Y no tienes por qué preocuparte, Mazhar Mete sabe muy bien lo que hace Mejor que cualquiera de ustedes, de hecho Bueno No lo dije porque no tenga confianza en él, amor Yo sé que lo haría bien, seguro No hay problema Un poco de té, señor Gracias De nada, señor Yo quiero un poco más Sí, señor ¿Usted, señora? No, gracias, Duygu Aprovecho 2013 ¿Desde cuándo me estás engañando, Mete? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Nos vemos, amor Buen día Buen día, mucha suerte Gracias Amor Hoy es tu día Lo vas a hacer muy bien Claro que sí, gracias Mamá ¡Gracias! Amor, amor, ¿por qué te siento tan extraño? ¿No me tratas como siempre? Lo que dijiste, que soñaste con Efe, te abracé por él. ¡Gracias! Ismael es un jugador, una bala perdida. Ha estado explotando a Efe durante muchos años. La madre es una ama de casa clásica. La hija salió de secundaria. ¿Y saben algo? ¿Hablaste con ellos? Aún no. Quería informárselo antes. Ve y trata de hacerlos hablar. Tal vez siempre han estado buscando a Kadim y ahora saben dónde está. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿Quiere un estudio, señorita? No, no vine a buscar fotografías. Quería ver si conoce a esta mujer. Esta foto se la tomó aquí. Es una vieja amiga mía y perdimos el contacto. Quería ver si usted sabe dónde puedo localizarla ahora. Disculpe. Es Nadide. Sigue aquí en el barrio. Le voy a dar la dirección. Dispondolencias. Que pronto encuentran resignación. Padma, por favor, toma un poco de agua. Mamá, di algo, por favor. Grita, llora. Di algo. Me estás asustando, mamá. Nadide, mejor llamamos al doctor, ¿sí? ¿Qué le hiciste a ese? ¿Lo mataste, cierto? Niota, ¿por qué demonios iba a matar al muchacho que salvé? ¿Quién lo mató, entonces? No sé. Pero lo voy a averiguar. ¿Qué quieres que haga? Si alguien te pregunta por mí, miente y que no me has visto. Aquella historia que siempre has dicho a todos sobre el rey, sigue diciéndola exactamente igual. No cambies ni una sola palabra. ¿Quién va a preguntar? Eso es justo lo que quiero saber. Cuando vengan a preguntar, quiero que me avises inmediatamente. ¿Comprendes? 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 ¡Gracias! Bienvenido, señor. Adelante. Buenos días, señor. Buenos días. Mete, te veo en la junta. Buenos días, señor Mete. Todas las juntas antes de las 11 de la mañana están canceladas, justo como lo pidió. Sí. ¿Vamos a mi oficina? Como usted guste. ¡Gracias! El señor Merik trajo el programa del desfile de moda, señor Por si quiere verlo Y también Quiero una entrevista con usted antes del desfile ¿Puede hacer un espacio para ellos? Señor Meté ¿Puede ser? ¿Quiere que programe una cita? Señor Meté ¿Cómo está? ¿Cómo le fue anoche? Bien, gracias Voy a confirmar a la revista que usted los va a recibir más tarde Ahora vuelvo ¿Qué sucedió? ¿Con qué? Meté Hablaste con Nisan ¿Qué te dijo? Te estuve llamando durante toda la mañana Muero de curiosidad Zika ¿Le confesaste que soy yo tu amante desconocida? Mírame a los ojos y dime quién es esa maldita ¿Desde cuándo estás con ella? Meté ¿Nisan lo sabe? Tu futura esposa muere de curiosidad Buenos días, señor ¿Mete ya llegó? Sí, señor Yakub Está en su oficina Está con la señorita Zedá Señor Yakub Buenos días Tiene que firmar unos documentos, por favor ¿Qué es? Un contenedor de China no pudo pasar la aduana Tiene que firmar el registro para que lo envíe ¿Mete? ¿Qué te pasa? Tengo calor Sí Qué bien que aún te provoque calor Está bien Yo sé Te preocupa Nisan Pero Así es mejor para nosotros, amor Ya no tienes que hablar más con Nisan Ahora sabe que tienes otra mujer Así será más fácil para ti dejarla Espera Espera Gracias, señor Ahora Pueden saber lo nuestro Luego hablamos de eso ¿De qué van a hablar luego, Meté? Eh, de algunas ideas que tengo listas para la próxima temporada Quiero mostrárselas al señor Meté ¿Puedo hacer una presentación para usted? El señor Meté se encargará de eso Yo apenas puedo con todo lo que tengo ¿Y cómo estás? ¿Fuiste al doctor? No ¿Por qué? Anoche Te sentiste mal en la cena, ¿no? Estoy bien Me sentí mejor Al descansar ¿Qué tal? El mes que viene enviaremos un embarque a Italia Podemos tener una cortesía con los italianos Podemos enviarles muestras de las creaciones, si quieres Mete, ¿me estás escuchando? Sí, claro, estaría bien ¿Está tan seguro de que se firmará el contrato, señor Jakub? ¿No estás segura de las colecciones? Les van a encantar Mete, pídeme un café Está bien, claro ¿Se da a usted? ¿Quiere pedir algo? Claro, café Voy a contestar, perdón ¿Se da a usted? ¿Puede pedir el café? Está bien ¿Qué pasa? La esposa de tu hermano está aquí, en el barrio ¿Estás seguro? Estoy bien ¿Qué hace aquí? ¿Eligiste algo para que viniera? No Va camino a tu casa Ven por ella, si no lo va a arruinar todo Está bien, voy para allá Si no llego a tiempo, ya sabes lo que tienes que hacer Está bien, hasta luego Perdón, tengo que irme Iba a pedir café para usted ¿A dónde vas? Iré a ver a un amigo, es importante Después seguiremos hablando, discúlpenme Buen día ¡Gracias! Llamada de Mete ¿Qué habrá pasado a un muchacho tan joven? No sé qué sucedió Pero Fatma, pobre mujer Sí, pobrecilla ¿Hola? Dime dónde estás Muy cerca, ya casi llego Date prisa No es tropezame, Ismael Estamos contigo Gracias, papá Lo que necesites Espero que las recuperen pronto Sabe que tienen nuestro apoyo Ya Nuestras condolencias nos unimos a su pena Estamos con ustedes Yacu Llamaron de nuevo Están esperando la entrega Que esperen un poco más Haremos el envío con el material ¿Ya hablaste de todo esto, Comete? Un poco, pero... ¿Pero qué? Está como en las nubes Salió corriendo de pronto Ha estado igual en la casa De lo más extraño Seguramente son los nervios del desfile Pero no es su primer desfile Perdón Señor Mazhar Lo llama el ministro Tomaré la llamada en la oficina Voy a tardar Debes ser fuerte, Fatma El Señor te dará resignación Mi hijo no ha muerto Fatma Mi hijo no ha muerto ¿A dónde va? Mamá Mi hijo no ha muerto Mi hijo está vivo Fatma, tranquilízate Hijo, mi hijo está vivo Está vivo Mamá, por favor Está vivo Mi hijo está vivo Suéltame Suéltame, suéltame 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 Déjame Hijo, mi hijo Suéltame Voy con mamá Tranquila Ay, deténgala, por favor Fatma, no corras Fatma Ay, no puede ser Karim Ya estoy aquí ¿Dónde estás? La chica está siguiendo a tu familia de Melecón ¿A mi familia? ¿Por qué? Su madre salió corriendo Todos van tras ella ¿Cuál es la chica? ¿Por qué? ¡No me ha muerto! 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 mamá por favor mamá cállate mamá por favor mamá por lo que maté ¡Hijo mío, no está muerto! ¡Feh! 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 ¿Qué sucede? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¡Salió en el barco! ¡No es cierto! ¿Dónde está? El Feh no vino hoy en la mañana. Yo salí a pescar solo. Dijo que venía en la noche. ¿Dónde está? ¡Hijo! ¡Feh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Fatma! ¿Qué pasa? ¡Feh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Feh! Uraq! ¡Ello dicen jefe está muerto! ¡Diles que miente! Mi hijo no ha muerto, mi hijo no ha muerto, díselos. ¿Eh? ¿Efe está muerto? ¿Está muerto? ¡Pepe! Cálmate. ¡Rápido! ¡Quítanla, por favor! ¡Súltame! ¡Por acá, salgo! ¿Qué vas a hacer? ¿Te volviste loco? Suéltame. No puedo hacerles esto. ¿Quieres que hacerlo? ¿Quieres que hacerlo? ¡Vamos a matar a los asesinos de tu hermano! ¡Vas a dejar que ese crimen quede impune! Cálmate. Mi hijo no está fuerte. Calma. ¡Tienes que ser fuerte! ¡No los van a ver! ¡Vamos! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo que me pidas! ¡Súltame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Haz que los maten! A cada uno. Incluso a tu madre. ¡Uno por uno los van a matar! Primero a tu hermano. Luego a tu madre, a Nadir y a todos. ¡Anda, hazlo! Si eso es lo que quieres, ¡anda! ¿Crees que van a tener compasión de ellos? Pero anda, ¡corre! Mira, Efe. Vas a tener que sacrificarte. Porque si no, no vas a poder con ellos. Solo piensa. Si quieres acabarlos, tienes que poder controlarte. De otro modo, no podrás con ellos. Tiene que calmarse. No puede seguir así. ¡Hay que ayudarla! ¡Por favor! Claro que puedo. Puedes hacerlo. Confía, yo te voy a ayudar, Efe. Ellos no pueden quedar impunes. Porque la sangre derramada no quedará sin venganza. ¡No! ¡No! Debes dominar tus sentimientos, Efe. Ten paciencia y usa toda tu inteligencia. De otro modo, solo serás... ...un perdedor en un... ...mundo de ganadores. Vamos. ¿Que pasa más? ¡No! Gracias por ver el video.